Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos, y bienvenidos al Mercedes Benz Arena en Stuttgart, Alemania, donde el Atlético de Madrid, donde el equipo del Cholo Simeone disputa este partido de pretemporada, enmarcado en la celebración de los 125 años de aniversario, 125 años de la fundación de este histórico club alemán, en un partido en el que está absolutamente lleno el estadio, en el que vamos a disfrutar de grandes futbolistas, como estamos viendo, ahora contamos estos 11, por ejemplo, el alemán con Ziller, con Timo Van Gartel, Batsturber, Aogo, Insúa, con Tommy Castro, De David, Maffeo, Mario Gómez y Nicolás González, ante el Atleti, que ojo, presenta novedades, y novedades explosivas, vamos a ver a Alemar, vamos a ver a Jelson Martins como titulares, también un fichaje que ya ha jugado partidos y lo está haciendo muy bien como Rodrigo, vamos a ver a Koke, ya Saúl, es decir, sale con un montón de jugadores de calidad, sobre todo de centro del campo, para arriba del Atleti, y lo que falta todavía en este superequipo que está montando el Cholo Simeone, todo ello lo vamos a vivir además con los comentarios de Alberto Etjogo, al que ya saludamos, muy buenas tardes Alberto, buenas tardes Albert, ¿qué tal? Y es que lo que decíamos, en el centro del campo, en la delantera del Atleti, hay novedades como para que el aficionado colchonero se siente y disfrute de todo lo que se le viene esta temporada, sobre todo con los dos que no ha visto todavía, Jelson, Lemar, Lemar Jelson. Sí, además cuando Atlético de Madrid la temporada pasada, Albert, subcampeón de la Liga Española, estuvo friccionando con el Barça hasta que llegó el partido del Camp Nou, y Leo Messi se le ocurrió lanzar una falta por debajo de la barrera, dejar a todo el mundo asombrado y romper con esa distancia y que el Barça fuera prácticamente ya campeón de Liga en aquel partido, y campeón del Europa League con doblete de Griezmann. Consigue Atlético de Madrid que retener a Antoine Griezmann, te vas de vacaciones, te vas a la playa, y cuando ves este partido te encuentras con Jelson Martins, te encuentras con Tomás Lemar, te encuentras con Rodrigo, te encuentras con gente de muchos niveles. Es verdad que atrás le faltan todavía los Godín, Jiménez, Filipe Luis, el propio Arias, es decir, jugadores que han estado en el Mundial hasta cuartos de final, octavos, cuartos de final, con lo cual aún no están a disposición, pero fíjate la artillería que tiene de medio campo hacia adelante del Atlético de Madrid, que esta temporada aspira a todo como lo ha hecho en los últimos años. Ahí saltan los dos conjuntos, recordamos la alineación entera del Atleti, para quien no la conozca, obviamente, Antonio Adán en portería, en defensa Juanfran, ahí vienen los jóvenes con Tachi, con Francisco Montero, con Roberto Lave, en el lateral zurdo, en el centro del campo, Rodrigo escudando a Coque y Saúl, en una banda, Jelson Martins ha llegado del Sporting Club de Portugal, en la otra Tomás Lemar, el exfutbolista del Mónaco, jugador que ha costado mucho dinero, pero que lo vale, porque es un pedazo de futbolista el zurdo, y arriba va a actuar como punta prácticamente en solitario, aunque no sea muy habitual en él, Angelito Correa. Seguramente Correa, donde más le gusta jugar al flamante nuevo número 10 de Atlético de Madrid, es en la media punta, quizá ha costado a una banda y venir a la media punta a hacer de enlace, a hacer de enganche, si no es así, muchas veces hemos visto en la derecha, en la derecha se tiene que desgastar demasiado en tarea defensiva, y no puede meterle ese plus, ese cambio de marcha que le gusta al argentino, pero hoy jugará como falso 9, entre comillas, a la espera de que Diego Costa y Antoine Griezmann se incorpora en el equipo, pero Tomás Lemar, Gerson Martins, estas son palabras mayores, la gente que no tenga activado el radar de fútbol internacional los va a disfrutar, Tomás Lemar, un cañón a la defensa como es este Atlético de Madrid, ilusionante de esta nueva temporada. Pues va a arrancar el partido Mercedes Benzarena, casi 60.000 almas para un encuentro de pretemporada, lo que tiene no engaña. Sí, favorito no puede ser porque al final los presupuestos están por algo, pero sí candidato, es verdad que con tantos años jugando la Champions... Cuidado el error, sale Adán, no hay nada. Con tanto, con lo cual no va a jugar competición europea el conjunto alemán. Se decía que Guardiola hablaba auténticas maravillas, este jugador que tiene ahora la pelota y la arriesga, cuidado el error, puede llegar Lemar, vamos a ver si llega Tomás Lemar, se la lleva, tiene la opción al Atleti y ya se ha recompuesto un poquito la defensa del Stuttgart. Esa pelota es buena para Koque, Koque atrás, llegaba Angelito Correa, revienta ahí, Van Garter, el balón sobre... Hace Lemar y Gerson Martins arriba, es decir, mucha movilidad, agitando un poco la coctelera, Cholo Simeone buscando alternativas al juego. Pelota en el centro del campo que mueve de nuevo Gonzalo Castro a la izquierda para Inchúa, que va a centrar ahí, hay peligro, llegó a tocar Mario Gómez, pero fue casi imposible que le diera dirección a portería. Corta Montero, la revienta hacia arriba, baja esa pelota, la toca Tommy, hace lo propio el Atlético de Madrid, cuidado con Gelson, esta sí se la puede llevar Gelson, vamos a ver, manos, manos de Battsurber me parece, yo creo que lo ha visto el colegiado y va... Bueno, no señala nada, madre mía, 25 de encuentro y yo creo que el colegiado ahí ha cometido un error importante. Sí, fue un poco casero y hogareño, porque ahí va el surfer, se había metido en un lío, Gelson Martins había ganado la acción, se fue al suelo del alemán y tocó con la mano. A ver, Mario Gómez quería controlar, se la lleva Eric Tomey, que va a buscar la apertura de nuevo para Inchúa, defiende el cuadro de Simeone, esta jugada de peligro. Vamos a ver de nuevo en la izquierda el propio argentino Inchúa, ya está más ordenado el cuadro colchonero, ese disparo desde lejos, no inquieta Gonzalo Castro, ni mucho menos Antonio Adán, deja que pase la pelota, vamos a ver esta jugada, que la quiero volver a ver, pero yo creo que se la llevaba claramente Gelson, y bueno, yo creo que la para con la mano, ¿no? No, le tira al suelo, Gelson ya estaba... Yo creo que había ganado la posibilidad. Y hablando de Gaby, perdona, al ver qué último servicio dio Gaby en Lyon, último servicio al club, con ese gol, poniendo la guinda al pastel en esa victoria frente al Olympique de Marsella, con ese tercer gol de Gaby, último servicio, fantástico el capitán del Épico. Saúl fuera, lo intentó ahí Saúl, no encontró portería, el golpeo con la izquierda. Rodrigo, impresionante, Rodri cambia a la izquierda, Rodri para Olave, Olave hacia Lemar, vamos a ver si puede tener alguna acción Lemar de peligro jugando para Gelson, Gelson de nuevo para Olave, y Olave para Gelson Martins. El portugués aguanta, toca hacia atrás el ex del Sporting Club de Portugal, y de nuevo Skok, el que mantiene la pelota en este ataque larguísimo del Atleti. Vaya cambio de juego, vaya control de Juanfran, la pide Correa, Correa recibe, qué buena para Juanfran, vamos a ver el centro, ahí puede estar el gol, la deja pasar, no llega Saúl de Milagro, todavía Olave, fuera, una lástima que no se completó bien una jugada de tiralíneas, una jugada... O sea, hace que dentro ya está jugando muy solo arriba, un pelín aislado, bueno, supongo que el Cholo verá ahí virtudes, ¿no?, para poder explotarlas, pero no acabo de verle demasiado cómodo a Gelson Martins ahí, en esa línea atacante como nueve prácticamente puro. Vamos a ver Lemar, Lemar busca el hueco, tiene el pase para Saúl, el pase para Saúl es muy bueno, contra con el pecho, remate con la izquierda, fuera... Cómo lo vio Lemar, cómo lo hizo para Saúl, devuelve para el propio Tomás Lemar, esta será para Gelson, tiene la opción de jugar con Olave, sigue Gelson dentro del área, un recorte es bueno, toque se mueve, mucha jugada larga del Atlético de Madrid durante todo el partido, y en la última acción cortó la defensa del Stuttgart y nos vamos ya al tiempo de descanso, Alberto. Bueno, el Atlético de Madrid ha tenido más peso en el juego, ha tenido más posesión, ha tenido más... No te diré que alto, pero sí notable en esa primera parte que ha hecho el francés, con llegada, con ida y vuelta, jugando casi siempre por la izquierda, o incluso con el carril central, Gelson Martins todavía encontrando su espacio, es un jugador muy talentoso, pero que necesita encontrarse cómodo en ese sistema. Ahí está Carlos Isaac, también le hemos visto arrancar la jugada de la derecha, y la va a bajar, ¿no? La baja de pecho, juega de cara y el equipo poco a poco va avanzando metros, ¿no? Sin Diego Costa, lógicamente, eso no lo puedes hacer, así que el Atlético de Madrid está obligado a una de dos, o ir a la contra por abajo con velocidad, o elaborar la jugada con muchos toques en campo rival. La opción de jugar, directo de jugar largo, para el duelo físico de tu punta, no la tienes porque no tienes esos kilos, ¿no? Esos centímetros arriba para hacerlo. Cuidado con Inchua dentro del área, Trapadan, que es otro de los que sí. Montero, que cruza la divisoria de los dos campos, puede poner el pase para Mikel Carro, aguanta Carro, ahí qué buen balón, le acaba de meter a Correa, Correa, dispara, Ziller, saque de esquina, otra más para los de Simeone, que están acechando ese primer tanto del parque. Consigue tener el apoyo de nuevo de Tachi, este para Montero, fíjate los centrales, qué alto sube Montero ese balón, y lo envía buenísimo para Isaac, centra Isaac, cuidado, puede venir el remate, Garcés. La controla el Camp Cerbero, pero ya vemos ahí una de las calidades, sobre todo si puede ser del Atlético de Madrid para, bueno, pues alegrarnos un poquito. Si vemos ya un tanto que alegre el encuentro, cuidado con esta jugada que es peligrosa, Tommy atrás, cómo defendió, yéndose al sur, que pudo haber hecho penalti, ha hecho penalti. Penalti de Montero, que estiró la pierna, primero lo hizo fantástico yendo al suelo, luego intentó hacerlo desde el propio piso, y tal vez sí, me parece que tal vez sí, acabó cometiendo ese penalti, lo vamos a ver repetido, sí, fue ese penalti sobre Didavi. Quiero ver la acción de antes, esa fricción entre Didavi y Montero, es lo que quizá me genera duda, pero el penalti, ese último toque es claro. Montero hizo algo que está prohibido, a ver, intentar robar un balón desde el suelo, desde el suelo, tú no tienes apoyo, no puedes dar un paso más, no tienes amplitud, te da el alcance que tiene la pierna Didavi, que es inteligente, metió el pie, Montero le arrastró, y yo creo que ahí sí que es penalti indiscutible. Pues, ojo que se ha hecho daño Olave, queda algún cambio, está el colombiano Solano, que sería, yo creo, lo más lógico, ¿no?, para sustituir. Ahí vemos problemas de Olave, siempre que no pueda seguir, no tendría sentido arriesgar mucho tampoco. Ahí vemos el momento, fíjense, en la parte superior de la pantalla, cuando se tira al suelo, se cae, mucho más importante que el penalti en sí, obviamente, es el estado físico del chaval. Bueno, 56 de encuentro, va a tener la oportunidad de abrir el marcador, el Stuttgart, pedíamos un gol, pero, bueno, preferencialmente en la otra portería. Así que, vamos a ver si Adán también puede poner su granito de arena para que el partido continúe con empate. Vemos la jugada repetida. Esta jugada es indiscutible, esto es claro. No hay, es decir, con la pierna izquierda, le golpea en el talón de Didavi. El penalti es claro que debía haber el choque anterior, ¿no?, que la realización ahí no lo encontramos. Didavi, un jugador formado en el filial, ¿no?, del Stuttgart, se marchó hace dos temporadas, se fue al Fosburgo, estuvo dos años allí, marcando goles, 7, 8, 10 goles en esas dos temporadas y ha vuelto por la puerta grande, ¿no?, bajo el punto de vista de Didavi, el mejor jugador del Stuttgart en la tarde de hoy. Pues el propio Didavi va a ser el que intenta inaugurar el marcador, bajo palos Antonio Adán. Vamos a ver qué ocurre Didavi, pierna izquierda, gol del Stuttgart, el primero del partido. Lo marca el gran protagonista del encuentro para los alemanes, Didavi, Stuttgart 1, Atleti 0. Sí, mucha pausa, ahí para golpear, tranquilo, ¿no?, agradece al público, ¿no?, el buen recibimiento, después de, decíamos, formado en las inferiores del Stuttgart, pasó por el filial, en muchos años en el conjunto alemán, pasó por el Fosburgo, dos temporadas, la temporada pasada nueve goles, aquí es el que fuerza el penalti de Montero y lanza con tranquilidad, con la zurda, Adán se cae a un costado y él con la cabeza levantada la tira al otro. Un gesto de calidad que hay que aplaudir del media punta alemán. Tanchi para Francisco Montero. Claro, me ha sabido mal el penalti porque lo había hecho muy bien, ¿eh?, en la primera acción Montero, se había marcado una jugada defensiva perfecta y luego, cuidado esta jugada que puede ser buena, vamos a ver el disparo, gol, 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 gol de Joaquín Muñoz. Golazo del Atlético de Madrid para poner las tablas, lo decíamos, hay cálida, hay jugadores con nivel, controla, dispara y empata para este Stuttgart 1, Atleti 1, Joaquín Muñoz. Bueno, y esto es lo que se llama un pase a la red, ¿eh?, llegas al borde del área, fíjate ahí como en lugar de pegar a romper, de pegarle de empeine, levanta la cabeza y la tira al ángulo, al palo largo, pegadito, ¿no?, al ángulo donde no puede hacer nada el portero alemán, fíjate que bien la pone, mucha cierta clarividencia para sacar el balón, ve que los centrales tienen problemas, ¿no?, en elaborar la jugada y él tiene que venir a la base para intentar tejer un poco la jugada, la inicia él y fíjate donde acaba ese áxil. Ahí está Maceo, dispara con la izquierda, es la menos buena, a las manos de Adán, Gonzalo. Y ahora le cuesta un poquito más salir, obviamente, al equipo del Cholo, que prácticamente está formado en su integridad casi, casi, casi con futbolistas del filial. Bonita la jugada ahora que acaba de hacer Sosa, que ingresa en el área, ahí, 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 penalti. Otro penalti para el Stuttgart, dice que no, Aitor, pero según el colegiado le ha hecho falta ahí a Borna Sosa. Ahí lo vemos, uy, pues este no lo tengo tan claro, mira lo que te digo. Creo que puede ser, pero Sosa hace bastante por caer también, ¿eh?, fíjate. Sí, Sosa hace mucho por caer, es decir, hay una acción temeraria del chaval. En directo es penalti, claro, pero viendo la repetición... Sosa se deja caer, lo que ocurre es que no puedes ir al suelo si ves que no llega. Sosa toca con la punta y cuando ve que hay un jugador Atlético Madrid que se tira al suelo, se tira, ¿no?, descaradamente ese tipo de acciones. Que el delantero pone más de su parte por dejarse caer, pero que es una temeridad, no es una acción inocente. Allá va Tommy, al larguero, pues no marca al Stuttgart, no consigue transformar el penalti. Eric Tommy ha hecho temblar la portería de Antonio Adán, le lanzó un misil arriba. Por suerte el balón no entró y fíjate la cara de enfado que lleva Tommy porque ha fallado desde los 11 metros. Sí, le pegó muy fuerte, ¿no?, le pegó a reventar prácticamente, intentó hacer... Estas son las acciones, fíjate que... Se tira, ¿eh?, se deja caer. Es que se tira, se tira, se tira, se tira, es verdad que va a temer... O sea, que el penalti puede ser porque va ahí... Se tira, claro, no hay balón, pero luego... Intenta lanzar el largo, no puede, y Atlético de Madrid se ahoga un poco porque le falta salida de estrés de penalti, ¿eh? Un poco más y parte en este Mundial, el de Nacho con Cristiano, es que... Uno mete el pie de manera temeraria, el otro se deja caer y el árbitro pica. Allí hubo más contacto en el de Cristiano, seguramente. Eso es. ¡Uy! Bien, Adán, enviando a corner. Allí hubo un ligero contacto. Es un equipo que es dos categorías más alta que tú, con lo cual te mete atrás, pero defendiendo por acumulación atrás muchas piezas y sí que es verdad que ahí va a insistir el Stuttgart hasta el final, claro. Cuidado con la jugada por la derecha, el centro no es que sea ninguna maravilla, de hecho se marcha directamente fuera. Va a hacer acciones fuera de tiempo, ¿no? Fuera de zona, pero lo cierto es que tiene ese gen competitivo defensivo y tiene ese gen protector, ¿no? Y eso es algo... A ver, ese disparo arriba. Muy interesante. Sí, es un poco... Me recuerda un poco en ese sentido al... Empujarle, ¿no? Siempre es más fácil frenar que empujar, ¿no? Y ahí el Cholo... Y con Godín al lado y con Jiménez al lado va a aprender muchísimo. Ojo a esta jugada que es peligrosa, cae al suelo, cae al suelo Anastasios Donis... Dice el árbitro que no, que esta ya no, ¿eh? Bueno, demasiado ya, ¿eh? Que esta no... Hemos llegado ya al 90 de partido, muy poquito para que acabe el encuentro. Buen tono del Atlético de Madrid. Lo que estamos viendo... Bueno, podría ser, pero... Es lo que decimos, ¿no? Ya ha pitado dos penaltis, un tercero... Sería igual demasiado castigo. No, se mete entre las piernas, ¿no? Del jugador del Atlético de Madrid tampoco... Ocurre algo, cuando un jugador se cae al suelo, Albert, y enseguida mira al árbitro... Es que ya está pensando que se va a caer. A ti si te dan de verdad, tú te caes y no te quedas mirando de reojo al árbitro a ver si pita o no. Y en este caso es lo que acabó ocurriendo. Bueno, se acaba el encuentro, Marcotti y David de penalti, empató con un golazo Joaquín Muñoz para el Atlético de Madrid. Y, bueno, vamos a hacer un poquito de balance, si te parece, de lo que hemos visto.